es negro ya quieren que es hey juanca juanca piquean juanca como vuelan juanca si pues la estupida que lo de juanca donde esta wey wey donde esta el juanca pero si te dije wey que no buscaras wey la puto lalo me iba a decir pero si ronando dijo ustedes me dijeron tontos limpiate tu oreja tiene caca bueno te toca dogear lalo ya que tu la cagaste juguemos esta la ronda frio juguemos esta no 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 un albur verga tengo todo el tiempo del mundo chavo tengo hambre mis fans darán like y comentarán tengo hambre wey no han visto ese tiktok no ojo dexter sumon a ver déjenme ver este chachax KINFACA A watched kino pah antirc arre Es de un mexicano ¿Uno que está vestido de mexicano? ¿Qué? ¿Lalo, Lalo? ¿Dónde? ¿Es uno que está vestido de mexicano? Sí, güey Es que una pendeja da la explicación y le pregunta a un señor Verga, me lo estoy viendo, güey Gracias por el spoiler, verga ¿Ronnie Macarronie? Ey, ey, ey Este duelo será legendario El duelo del siglo, güey Ronnie Macarronie contra Ronnie Macarronie ¿Quién le escribe? ¿Quién le escribe? Si no lo hay Actúa con determinación Con violencia Esperas, güey A la verga, güey Te pedo a mi Macarronie, no mames, qué loco ¿Qué dices, güey? Ojalá me toque pelear una vez contra Laked Guard ¿Qué? ¿Qué? Un nuevo verga Pero a Chamb Pero a Chamb Oh, a Ronnie ¿Ya viste lo que te dijo Ronnie? Sí fue Es iniciador Qué p*** Dropeando humito ¿Pero de Ronnie? ¿Puede que lo tapean al...? Tapice yo ahorita ¿Qué peleas de Ronnie? No, noventa al Ronnie Noventa al Ronnie Macarronie A la verga al Morgan Freeman LoL El T España caído en Un enemigo Chambi, que encierro Oh, lo maté, lo maté, lo maté Uuuh, por ejemplo Ah, ¿qué? La madre lo puso en equipo ¿Qué nantes el Tambor que te pone enfrente? ¿Tú? El Ronnie, el Ronnie, el Ronnie, el Ronnie mató a Ronnie Macarroni, ¿Bon? El Ađ, ¿Que? Si a quién eres Esta es verdad Esta es verdad Esta es verdad La verdad Esta es verdad Esta es verdad Esta es verdad La verdad ¿Qué paralelas de verga? Hey, esta más chido ese nombre Ohhhh Naaaaa verga Ni el diablo se riva tanto Alquiere, 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 alquiere Ete culero Es más, déjalo escribir, ahorita en el chat Oh, madre, vienen aquí Alar, 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 alar. Bien aquí por mid-deck, cuidado. Héroes. Ah, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Ah, no. Buena, Illyrium. Refrescante. Último jugador en el juego. No, güey, ¿cómo me gano? ¿Cómo que 202? ¿Los dos están en tu boca? ¿Los dos? Sí, los, ajá. No te, no, no tires tu vértigo, no. Dispártelo. ¿Van a pasar, van a pasar? Se pasa nada, eh. Ya pasaron a entrar por la ventana. Shhhhhh. Fuuuck. Spike plantada. Prohibido mirar. Prohibido mirar. Carnalito va a desplantar. Vértigo en la cima. Vértigo en la cima. Vértigo en la cima. Váliza está lista. Ojo, 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 ojo. Váliza está lista. Ojo, 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 ojo. Váliza, Pogo. Son los mejores. Ah, y... Tú también, Gecko. Bien súper pendejo. Ey, ganó el Ronnie Pepperoni otra vez. Ponla, ponla ahí, ponla ahí. 2-1. 2-0 Ronnie Pepperoni. Goto. Cera, me voy para tu 3-0, güey. Está bien, pues. ¿Cómo? ¿Cuál? Está bien, pues. Sí. Sí, me llevo a intentar apagar esta mierda, güey. Vex, haz lo tuyo. Ey, está esta fe, güey. Sí, pendejo. Me olvido mirar. Ey, sí te estamos. Vienen, vienen, vienen. ¿Ah? ¿Hola? Vienen, sí. Por ahí arriba. Puta. Voy, voy súper tarde, espérame. Se fue el Darkin, güey. Ay, como de pudo. Ajá. No, puta madre. ¿Clough está ahí? Sí, pero aguanta que muera la Clough. No, porque te mató. Te mató. Te mató, ya mató, ya mató. Ah, revivo para siempre. Sí. Se que se terminó el pudo. No mames. Verga. No asesinarán a mis aliados. ¿Qué haces? Oh, güey. Jajaja, la Clough. Oh, la verga que pido con el carne. Sí. El carne del... No, es como quiere. Pero ahí sí. Última ronda de esta mitad. Llegó la hora. ¡Papá! Compran esta... Cállate con el diablo. ¿Qué impido con el diablo? Me pido con el diablo. Mi ulti está lista. Sí, booooo. Ah, lo que dijo que se le iba a apagar otra vez el monitor. ¡Ah! Ah. Pero ¿por qué, hombre, se queda sin audio, güey? jajaja y se paso de lanza el ronaldo lo estafo ese wey si booo nos vemos del otro lado eso su sergue hay a banca? si comigo, comigo, full 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 fullmigo, fullmigo, fullmigo comienza la caceria comienza la caceria paliza nos golpeo no, puta, hay 40 a la reina wefuck la super surre amigos, perdón spike suelta en vez no como si nunca me hubiera ido buena salsa no 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 y tú 2-1, 2-1, me ganó me ganó el coni cambiando de lados ya vino Lolo buen trabajo equipo, los te quiero mucho puta, nadie te pasaste de verga ahí porque te has picado? le vi a la C por error y que es tu C? el bot la X dame, dame la spike boss binaria pero si es es este non o sea que no tiene género se supone lalo 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 me lleva a la verga te esta volvane te esta volvane te esta volvane que paso pe viejo? que se si tu volvane que iba a desconectar el monitor del del regulador y que me equivoque de enchufe y desconecte la pc no va mmmm dame ee como si no llevaron ventaja ah si llevaron ventaja pero cuando que van? no no 30 la jet enemigo en la enemigo erradicado ja se le dio luz al morgue afirma en galo ah huevo arriba esta? no lurk 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 viene la club? si lurk un enemigo sigue en pie bueno dos llenos al lurk ahi puede ah de atras madre atras arriba bajo 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 la tiene el oro uy no galo puta no taler tu la cagaste es que si le di wey si le di wey si le di wey si le di si te mando te mando imprimir pantalla imprimir pantalla ya imprimir pantalla la quedo bien culero la quedo bien culero yo no lo salve wey ya imprimir pantalla si wey como como si se hubiese pinche volteado bien ese pendejo wey eh y lo salvaste pinche vayas a la otra vayas a la otra ah chiven a su puta madre pendojos putas no acepta no acepta su ego no le deja aceptar su ego bruh por eso no puede desarrollarse como ser humano bruh te acepto que me digas que la cagué pero de que no le falle el cuchillo no wey estas siendo un pesto que hay alguien ahí 140 140 carnalito esta plantando enemigo en A enemigo en A las bikes que explotan un enemigo sigue en pie a la izquierda la izquierda digo ronny 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 esta tocaisima la club ahí ven gana los atacantes ¡Hell yeah! ¡Mis homies reparten! ¡Hell yeah! ¡Ausentismo! ¡Tiene autismo! ¡Ey! ¡Compe! 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 ¡Obvio pendejo! ¡No! ¡Voy bravo! ¡Dale, verga! ¡A la verga! ¡Esto se prendió! ¡Compe! ¡Compe! ¿Seguros? ¡Pues sí, güey! ¡Habían dicho! ¡De hecho hoy habíamos querido jugar a Compe! ¡Pero le dijeron! ¡Este! ¡Eso lo estamos ahí! ¡Eso lo estamos ahí! ¡Eso lo estamos ahí! ¡Eso lo estamos ahí! ¡Pendejos tus Dictac! ¡Güey está bien chido, güey! ¡No le saben! ¡No le saben! ¡El Cheapost! ¡Mangueko! ¡Roni! ¡Que! 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 ¡Que buena es esta vieja que habla como bata! Traigo a la pichula confundida, amigos ¡Eso es lo mismo! ¡Ay! 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 ¡Ey! ¿Por qué lo descargó? ¡A ver! ¿Por qué? ¿Por qué aparece el video guardado? ¿Y por qué se guardan mi carpeta falsa? Los grandes en el segundo de octubre Hola perga, eso es un grande Puta, ¿por qué hay un puto plata y un hierro y un bronce? Vale, a ver, 25% menos de XP A ver si checa el video que mandé ¿Es hombre? No, es vieja, pero tiene la voz muy grave Está buenísima ¿Verdad? Estamos robux ¿Qué fue? ¿Qué es eso que mandé Lola? Volví Una TikTok hariajal, cambiando, verga El que mandé yo es Godron, el último Aguanta, tengo que actualizar el TikTok No, 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 no No, 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 no Dos años tarde Lalo Ojalá no pase nada wey mal Alar vas a decir WTF Bro ¿Vas a llevar una negra? ¿Qué? Eh ya se fue la verga del game wey Así es Ey Lalo no elige puta madre Habla como vat Siempre el último que elige es el pro wey Jajaja Como despidió Sky What I pick What the halfway pick bro What the halfway pick bro Está bien noven Pero ah bueno no te la lar si quiere llevar humos Y tu llevas otro No pero pero club no wey En la que empieza voy a orinar ¿Vas a ir a sky one? Si siempre voy a sky aquí ya Tienes muy buen gusto colega Ok Estrellas y más Ya cantan sin cesar Un paro del sol Presencia sensacional No Ay tengo miedo amigos nos pueden follar en esta vez Hoy que me ndiz Hola, venga el Ronny, el Ronny El Ronny no me tiene sentido Para sobrevivir Mataré una y otra vez Por sobrevivir un día más Va por ti hermanita ¿Quién es tu hermana, Pawey? No sé, pero se dice que El Reynda tiene una hermana que está muy grave A punto de morir Y tiene cáncer, ¿no? Tiene cáncer, tiene cáncer Por eso dice Va por ti hermanito O sea, supone que todos los que... Todos los que te absorbes No, Ronaldo, el verga, wey ¡No, Ronaldo! Cuando matas y absorbes ¡Noni, tirme, 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 tirme! Se pone que es para su hermana Y por eso le dice Va por ti, hermanita Ah, como una skin de Jacks en League of Legends Ya salió el pinche raro Si hay una skin La de Jacks nos dice Va por ti, chico Porque era un niño que morió de cáncer Y era main Jack No sé, así creo que nada En rampa no hay nada En mid tampoco veo nada No, es acá, es acá, creo que está Es acá En B En B Tengo a uno Bueno Voy a intentar burkear Pero llevan dos Dos burins Están rotando para mí Seguimos, seguimos, seguimos Esta madre da ¿Cómo, güey? ¿Qué fue? Le di 90 No, es izquierdo, es derecho Corre, 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 corre La suma, por eso, pa' de psoe Por razón los dos llevan De lista Ya ahora ya rotaron No hay nadie acá Queda ti, queda ti, queda ti Queda ti, queda ti, queda ti No voy a morir con Rene, voy a morir con Rene No, acá no hay nada Cuido, cuido Acá es, acá es, acá es Escuché un paso ¿En B? Quedan 30 segundos Sí, en B, en B Qué mayor Me encontraron mi cable Me quedé sin ojos Alcón, fuera F***, vaya joya Quedan 10 segundos Quizá están plantando allá Puede ser No, no va a ir plantada Puta madre Está todo listo Evitan de jugar, eh Cuidado Debate No, no están meditando Agua Tengo uno que viene derrotando tarde No, no está en la derecha Está en la derecha Hoy Monterrey contra el Inter Contra el Inter de Miami Con razón estoy Me están saliendo muchas historias De gente de Monterrey Que fueron a ver Y que estaba Messi No, no tiene vida, güey Desplanta, desplanta Desplanta, desplanta, desplanta Desplanta, desplanta, tú Desplanta, desplanta No, no dar tiempo Vete a la verga Lalo, ¿por qué no desplanta, no? Tranqui, tranqui, papo Yo, carajo Hijo de puta madre ¿Por qué no desplanta, güey? No, mami Porque cubrí Porque yo estaba más lejos Yo estaba corriendo Yo estaba corriendo, ahora Descubí bien ¿Pero aquí yo mate a vos? Vamos a forzar Sí ¿Odio, papo? ¿Pero con escudos grandes? ¿Odio, papo? No, no sé No, papo No voy a ir al Spectre Ese es un buen lugar Sí, forza escudos grandes No me tocan Hay alguna bojera No voy a tirar al pájaro, Ronnie Me voy a guardar el flash ¿Va? ¿No está? O bueno, lo tiro Que chingos No voy a ir al flash Rampa, rampa, rampa Hay gente, mucha gente, güey Se pasó la rage Buena, Lalo Baqueate, baqueate A late Para late Para late Para late Mirga Porque le vas a dar mi trampa No, no vayas No vayas, no vayas Entraron en rampa Porque destruyeron Se destruyeron No vayas Aquí hay uno por acá, ¿no? Güey, van a ir a otra B A B Vaya rotando Vaya rotando Vaya, vaya, vayas Quédense dos Vaya, vayas ¿Ya se pasaron la rage? ¿Se pasaron la rage, rampa? Sí, sí Un enemigo siguiente Marca, marca, marca Aguántale, aguántale, aguántale Acá no hay nada ¿Ve? ¿No hay nada? No veo a nadie No hay nada, güey No hay nada, güey, de seguro KFC Ahí vamos, vamos, vamos No creamos, no creamos Aguas con sus... Armas, eh Impecable Ah, pues sí Estaba FK pero no se estaba moviendo el pendejo Me estaba apuntando, me estaba apuntando y se estaba moviendo de lado a lado Y luego Cabos, quédense con más de dos mil, acuérdense Güey, no estaba bien, no estaba bien esos bichos nombres, estos güeyes nombres Con dos mil, cien alcanza ¿Cierto? Alá Yo tengo treinta y cuatro escudos, me voy a caer con estos bichos nombres Por aquí Es el saco de Luis, güey Es el saco de Luis, güey Es el saco de Luis, es el regalo Prenillo, ¿qué? ¿Encontramos el punto débil? ¡En rompernos! Qué viejo Tú me dices quién se pasa a la lámpara y le veo en su madre ¿A la lámpara? ¿A la lámpara? Sí, es B Pero no han entrado, no han entrado, si no hayamos todos Nos quedamos todavía... Estáñido, 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 estáñido Estáñido, estáñido Sí, sí, nos quedamos aquí posicionados Ah, ciento cinco en la Sage, güey No mames, esa mamada, güey, esa mamada ¿Dónde, Ronnie? ¿Main? Sí, en main Alar, 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 vamos a ver Aguas, aguas, aguas No, no quédense, quédense siquiera uno ya Por cable, por cable estaba la Sage, creo Ah, la verga, me llegó un p... La pinche puta ahí por medio Ah, qué vendido regalado Güey No se la creo, el pinche verde que tiene, güey Puta, quedan cinco... Verga, me están... Spike plantada Último jugador Claro que me das en la cabeza, güey Qué pedo Ya me vieron, creo Hay gente de la... ahí Estaba más cerca de la pared que ella Agarra, agarra Y guarda, 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 guarda Guarda, 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 guarda Las sombras avanzan Vete hasta acá, mira Dark infierno No, no los... Espéralo hasta allá, espéralo hasta allá Espéralos en Sunset, bro O igual ahí está chido para esperarlos Eh, Day, ¿por qué no fue a piquear? No, esta la mejor que guardara su arma, güey No, esta la mejor que guardara su arma, güey Así nos puede comprar bandas a algunos Te pueden dar ahí un tapazo, güey Conmigo, Chamber Tus ojos Mis cámaras Está bueno, me alcanza Hacemos un buen equipo Voy full force, eh Quien quiere, a ver, a ver, este Quien está jodido para que le compre... Todos estamos igual, güey Rony, 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 Rony No, Rony se queda con cero, güey Vende, Rony Te agradezco Gracias Creo que está bien inmunita esta banda No perdamos terreno Eso, bastarda Vaya follada, mi Dios, lucho No, no, no Ahí con V no tiene Nadie está cuidando de rampa, eh Si, a lo mejor están en mid, eh Chale Vienen conmigo Ve Se acabaron las bromas Están muertos Enemigo detectado en B Por mid, por mid, van, por mid Cuidado A la verga Tiene Spike Qué mal, qué mal Un enemigo sigue en B Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Puedo haber matado a la C Veo la Spike Spike detectada en B No lo veo Spike tengo acá yo, pero no son eso Está KFC, güey Otra vez Vamos, que vaya uno nada más Los otros dos se queden cuidando Spike No le pierdas la mirada a esa, va, este La Spike Mira, la verdad No, no está KFC, no está KFC Va entrando, va entrando ahí, Ronald O Sky, quién es Ahí, David, contigo, contigo, contigo Ahí, David, contigo, contigo Bueno, no, no, no ¿Quién me estaba viendo? Yo Ay, qué maldito, güey Que dice KFC y no Ay, pues, güey Obvio, es obvio Se ven muy obvios diciendo eso Qué salvada te di, eh, Juanca Sí, neta, güey Lo bueno que vi el mapa Ese es un buen lugar Y luego Juanca tiene como que una mala suerte Que cuando deja apuntar, güey Ahí sale Sí, güey Bueno, también, bueno Pasa Ey, ¿Quién me puede comprar? Ey, guapa Si necesito Yo le pido Te quedas con dos mil, ¿no? Ah, bueno, con... No, nada, acá Al parecer Es que, Juanca Cuando cegas Hace, hace un sonido Ah, no, sí Pero es que luego Aguantan los putos, güey O sea, le esperan No, va, va Verga, me dio la, güey Es, 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 aquí Nada, el parecer Buena, Dani Por mí, no, güey Buena, Lolo Bacate Yo estoy guardando, bien Yo estoy guardando, bien Yo estoy guardando, bien Yo estoy guardando... Verga, 80 80 80 Race Pensé que la quería matar, güey Ni se podía, pero Tenía muy abajo, güey Enemigo del carajo Por mil, por mil, por mil La Race no entra con C4, ¿eh? Por que La Race no, no 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 usó Ni ganó nada Vamos a por mil Por mid, por mid, cuidado. Estaba ese negro, estupido. Igual agua es chamber, te pueden llegar por mid. Conmigo, conmigo, conmigo. Va, llevo entrando a side del... Están entrando con todo. Veo con Raze. Raze tiró ulti. Tiró ulti para dar side. Arriba, arriba. 120, el puto Phoenix, wey. Ahí. 120. 40 de la Raze inside. Puta madre, cómo no la mate, wey. Solo queda ahí el... Todo así por la izquierda. No mames, wey. Lo hay que mató así la pinche perra, wey. Qué asco, carajo. Lo hubiera matado, wey. No le dice 40, soy un pendejo, wey. Si me hagas, me hubiera tirado tu perro, wey. Puta madre. Perdón, perdón, perdón. Puta madre, ahora no puedo comprar el van de la vallada. Mmm, ¿hacemos una echo? Ah no, tenemos que forzarnos. Un regalo. Eso bastará. Con esta mierda Si wey es que íbamos bien sigilosos Entonces Lo vi bien para sacar info Entonces allá en A No creo Tenemos ulti ¿Ulteamos todos? Si No eres nada Ultea Es aquí 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 Venía el sexto Dime ¿Dónde están escondidos? No se empiece Ah el puto Phoenix No se empiece Félix no va a quedar Aguas tiene ulti No lo busquen No lo busquen No lo busquen Se fue por Aguas Se fue por Aguas Se fue por Aguas Se fue por Aguas Pero tienes Spike tú ¿No? No lo tiene Dane Se fue por Aguas Aguas Alar Espéralo Espéralo No piquen Porque ese verga Si les sabe Aguanta 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 Espéralo Aguas ahí Aguas ahí Alar Acá Alar De este lado Izquierda Ahí no va a ir Alar Ahí no Izquierda En rampa Ya pasó Quedan 30 segundos No puedo dejarlo que plante Somos tres para el retake Aguanten Aguanten que lleguemos Aguanten que lleguemos Spike plantada No sabía que ya teníamos Hay que irnos por diferentes puntos Hay que irnos por diferentes puntos No, 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 no No, 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 no Le hice 80 Es que puta madre Lo tenía muy bien Pero la cagué ¿Dónde estaba? Ese es un buen lugar Está al fondo Está al fondo Otra vez Está 80 ¿Está 80? ¿Está bien los dos? Buen Buen No, buenísimo Recargando ¿Cómo no le apunte a la cholla? Soy un pendejo Recargando Ey, te la cambio Dani Te la cambio a esas Es que es verde, pero güey Verde, verde Mi colón Es mi colón Una de mis cámaras se averió Verde es de la verga Si me compra a putitos Si, si me compra que me... Ah, bueno Oh, estoy de la verga Híjole Alar ¿Me compras bardo en abuelo? Ya te lo compro Mejor que tú hubieras comprado una banda Como vean No sé, nos vamos a quedar en la mierda No, yo voy en la fucking shit ¿Cómo veis, Ronnie? Buen chance, mis amigos Cómprame Ey ¡Ojo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Algo bien! No me dejaron que me recuperara yo Ojo, que de primer lugar, que de primer lugar Ojo, el galo No, güey, el otro verga hizo como 11 kills Yo Mamá ¿Qué? ¿Pero si yo hice? ¿Pero si yo hice una kill? Ey, no más Güey, qué robo, güey Ya te cabe, bro Ya te cabe Oro 1, bros Ey, qué robo, güey Yo plata 1, güey ¿Oro 1? Sí Hola, verga Yo plata 1, güey Sí, bro Sí, bro Me ando, me ando orinando, vengo Tamaño, güey, qué asco Vengo Ahora sí me chicharon Me ando orinando, vengo Uro orinar Sí Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, güey, otra compi Sí, desvame Quiero, quiero llegar a plata Sí, bien seguro esta partida, eh, bueno ¿Meta? Seguro, te la voy a aprender África después de recibir a 2 trillones de donaciones ¿Quién, África, Zavala? África después Miren este, miren, güey Cómo es África después de recibir 2 trillones de donaciones África, Zavala ¿Cuál, Zavala, verga? ¿Una mandadera de Lynx? Ey, ya Ya, miren Cerramos el grupo, cerramos el grupo Ya, la verga, para siempre Ey, ¿no se puede hacer el grupo así A partir de las 9 de la noche Hasta el otro día que no se mande nada? Bueno Salta la verga mejor ¿Qué, bro? Te dolió Ay, pero miren el ring que envié Igual, güey Igual Ey, al chile, güey Ruralo de verdad creyó que iba a cambiar No, yo pensé que era la pinchecidad bien verga Ey, yo también tengo Instagram y TikTok, bros No se preocupen ¿Eh? Mandadera de Lynx, verga, como si no tuviera yo TikTok para verga No, el Juan Casupín ¿Zupilinga? Burro Son 200, güey Son 200 rubio Ay, dale una personalizada, pues, mientras Es que no puede estar tranquilo, el Ronaldo Ronaldo, no tienes ¿No tienes teléfono? Ay, qué culero, güey Chao, tiene flío Chao, tiene flío Y cómo tiembla, pinche, chao La boquita y bien triste como niño, güey Chao, tiene flío Ese güey en la neta, este... Él es el que salva las tres películas, güey Sí, actúa bien verga, sí ¿Quién va? También sale en... ¿En cuál otra película? Que es muy famosa ¿Quién va? Ey, pero ¿Quién va, güey? Nadie, nadie, nadie Hola ¿Estás riendo, Ronaldo? Sí I was going to record him You wanted to what? But in a... Such a bad quality You're such an idiot Such a badass Ey, yo, yo, man That's me, that's me Ey, yo, man, you don't want to see the rap Ya volví, perros Tuping Yo, 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 yo Ay, pero ¿Tuping, güey? Fuck Chau tiene frío Chau tiene frío No, no, échame, 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 échame Chau, ajame, échame, échame... Güey, ¿cuándo pasa eso en el chavo loco? En la segunda güey, cuando suben a la azotea y ya está el chavo encerrado en esa madre y lo abren y brincan así, le ponen sus huevos en la cara del estú creo que es, ¿no? ¡Y verga! Sí, güey. Empieza a forcejear pues y ya después lo calma. Ah, del estú no, güey, del que hace este perro de... El más guapo de esos vergas güey. ¿Por allá? Ajá. ¿Cómo se llama? Ah, a ver, ¿cómo se llama el personaje? No sé si tú eres este... ¡Hola, verga! ¿Cómo se llama ese pendejo? Elian Murphy. Elian Murphy. Güey, ¿de qué se llama? ¿De qué se llama? Ah, el del chavo tiene frío, pues güey. ¿El del chavo del ocho? Phil, 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 Phil. ¡Pils! ¡Qué madre, güey! Ey, el Phil, ¿cómo se llama? ¡Dene, pues, dene, 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 dene! ¿Ya está buscando? No le han dado. ¿Cómo maman, riata? Así reciben a Messi en San Pedro Montero, puro pendejo. Ey, sí, pero luego le perdió el Messi, pendejo. Puro tango, idiota, así grabándose. Ey, es que güey, es que Messi, pero güey. Es Messi, güey. ¿Qué va a hacer? ¿Te va a curar? No, güey, pero es la infancia de todos, pero güey. Ey, si los de la compa pasada nos hubieran, o sea, no se hubiera ido a FK el pendejo, homen. Las chances nos ganaban. Probablemente. O sea, son 50. 50. 50. La infancia de él, el que mande el tic-tac, el que mande el tic-tac, el que mande el tic-tac. El Dani diciendo que cómo mandan el link y mandando a un erifel de su perra. Estamos hablando de eso ahorita, del chao tiene frío. Chao tiene frío. Aquí ya hablan, güey. Ey, viejos, recomienden un buen pornito para ver el ratito. No. Me quiero echando a Severi. Ay, veí, verga, puta madre, la verdad está en directo y me lleva a la verga. Ella se arregló tu ping. Sí, se arregló tu ping. Se que en el clip, al Juanca, se que en el clip. Ey, vergas. Se que en el clip, no bien. Che. Se que en el clip, sí, sí, sí. Ay, qué bonito, ¿verdad? Gámenlo. Chochox. Si no encuentra a partir en 3 minutos 20, echamos de Swift Play y ya a dormir. Va, Juanca. Se, verga. Partida encontrada. Oh. El martillo no. El martillo no. Oh no, hermano. Qué buen mapa. No mames, hacen de cuacala. Alguien va a llevar Viper. Oh, me la llevo. Me va a llevar un Gecko, pero me llevo un Sovita, un Sovita, un Sovita, un Sovita. ¿Qué es, o me la? Aquí según es para llevar Cloak. Hola, el Alar. Esta es la perra binaria, ¿está acá, no? Ascent. Le perre binaria. ¿Cuál es ese B? El que tiene mercado, las compuertas. Ah, ya. Tiene B de la verga, wey. Pues... Ah, aquí está chida la Killjoy. Dani, vete a tu lista. Dani, Dani, tú no sabes poner otra puta mierda que no sea tu lista, wey. Ay, se pasó de verga al bar. Qué pedo. Y el verga que habla en tercera persona, wey. Papu, 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 papu. Hay una Raze acá, eh. No, Viper. Una verga. Doble humo, doble humo, doble humo. Aquí no se ocupa Viper, de hecho, ni en competitivo, wey. Ni en competitivo, ni en VST. Mandarle a la verga a la partida, wey. Oh, que te quiere bajar de oro, wey, porque no te lo mereces, wey. ¿Cómo lo ves? El Darking para ir Killjoy, no más. ¿Por qué por eso no quiere? Virga, mira, compi. Juanca piquea, Juanca piquea. Ya, se piquea solito acá. No, 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 no. ¿Y apoco tienes... Tienes Light Nobs aquí? ¿Quién? ¿En Asentí? ¿Fuera del Soba? Yo sí tengo Light Nobs. Ya la cagó, Lalo. Ya la cagó, Lalo. Ay, al... No, wey, o sea, yo... Ya saben ustedes dónde se pone. Ustedes ya saben dónde se pone la... El setup de Viper. Digo, de esta pendeja. Así es, era. Sí, se pone la... La torrecita en... En el sky, ya. ¿Qué tanto ladrará el... Papi AMLO? Ay, no puedo matar a AMLO, wey. Si hubiera ido. Ay, no se va a sentir vergas, wey. Y como no te fuiste, se da una chaqueta. Está bien verga ese cotorreo, wey. ¿Cómo a Tarkov? Ay, no, chamo. Ay, no, chamo. Ay, echamos Rainbow. Ay, sí, 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 sí. Qué put... Puta, más. Vendejo el que nada tenga. Ay, sí, sí, sí. Vendejo el que nada tenga. Yo ya estaba todavía. Una perra vez hemos jugado, wey. Por eso ahorita vamos a jugar. 18, 17, 16 y los demás. My web. ¿Quién tiene el pin? Magnificano, wey. Pendejo. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Ah, Chavo, no Chavo, pendejo. Chavo. Ya entendí, wey. Chavo, el de... Tranquilo. Solo son asesinos... Y what happened yesterday. Miren. Yo, 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 yo... ...clásica. Clásica. Revelación. Digo... ¡Para mío! A la verga. ¡Primera ronda de Phantom! Toda la silenciada tiene nombre de Spectro. O sea, así de... ...de Paranormal. Phantom, Spectre. ¿Y la otra cuál es? ¡Buk! El silenciado. ¡Ghost! No, Stinger no. ghost también el outlaw tiene nada que ver eh la silla no la cague con el line me salio muy abajo puta madre a ver vaya apoyado eh pido lure yo la cague con el line no me salio a la bestia como me bajo tanta vida ya no puedo estar no ya no a la verga a la verga esa mamada es puro hater ahi esta el ahi tienes al phoenix le hice 105 pero seguramente se curó bueno aquí empieza el competitivo mentira dropeando humito venga 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 tengo urtas fight caido en A nooo 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 hey wey que vamos a hacer we a perder más que ellos bastaría pero para que se las balas son más rápidas Ponte uno acá Echa mano Echa mano Echa mano Echa mano Echa mano Rony Clásic 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 Ey Bastardo Ey se antoja un cupilete viejo Ey pero con una cerveza Tropeando humito No pues sin cerveza no mames no soy J Tomo MMMM Ahí están Nooo pense que iban a entrar conmigo Me ayuda todo pero no me dio tiempo Entré entré muerto otro hay dos, tienen dos, una acá y otra acá pero después este lumo ahí y agarraban arma no podemos entrar por ningún lado, yo digo que nos quememos aquí y que ellos vengan vamos lento hermano, vamos muy lento el puto Phoenix es bueno acá el pendejo de mierda y acá está el setup de la kill ya wey luego porque las granadas de la raíz explotan bien rápido tengo mucho ping, tengo mucho ping no da rebote, lo hacemos lento aguanten tengo mucho ping colocando un sentinela mira mira bueno, 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 no muera, no muera va uno de estos enemigo detectado en mí no, yo estaba ahí adentro wey eeeh, se va a chentar el... capitán asesinado, recargando está adentro la... aguas, aguas de luz está adentro, está adentro la kill ya, está adentro la kill ya nooo, está abajo, nooo dice que lo habíamos perdido, mi puta madre verga, pero todo muerto estuvo bien por eso, ¿no? me compran porfi oh no, espérate, oh no una bestia, me gaste todo compren grande, compren grande no me alcanzo me quedo grande, muchachos me quedo grande, muchachos pide este... Danny, pide una... una pinche... donde vamos a ir, donde vamos a ir, donde vamos a ir ah, obvia, obvia, rápido aguarda guardian, guardian, guardian no me alcanza para... y grandes, y grandes, y grandes ya tengo grandes, ya tengo grandes yo digo que aguantes la granada de la... Bendeja esa Escañando terreno Es igual la verga en el glitch What the fuck Ya puso, ya puso Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, el Phoenix Viene el Phoenix Vamos, está la Raze Vamos a ver Nada más, vamos a ver Se fue a Vinos creo No Voy a llegar por mid Dale dale, con calma Tengo seis segundos, vete Tres segundos Ah, mis MPS Ya estoy entrando por Enemigo detectado, ENA Recargando Ya, entra, entra, entra Le doy una bala al Phoenix A treinta madres, a treinta generadores Ah, wey Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba el puto Un enemigo, hay que verlo Quedan treinta segundos Aguas de Truque arriba, truque arriba Ah, pero no es esa mano Aguas de árbol, no estoy Si No estoy cubriendo Ya que está No, hasta arriba, wey puta madre, porque me di la vuelta Shhh Juegala, safe Juegala, safe Voy a forzar, eh Que me quede con 100 credit, chingos ¿La puedo comprar, Wanka? Ojo No, no, no Alar, ¿quieres Vandal? Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Ahí está No mames la cagué otra vez No mames wey Ya vámonos, ya vámonos a ver Vámonos a ver, vámonos a ver Vigilame ahí, vigilame ahí Vámonos a ve, hay que ir a ve ¿Vamos a ir por árbol? No, verdad No, no, no Váyan a ver, vayan a ver A ver, uno que entre por mercado Ya se va a romper el muro Yo voy por mercado Pero voy a esperar a que se rompa el muro porque no está roto Fuerdos, fuerdos, fuerdos Si hubiera sido con... con el... ¡Prohibido mirar! ¡Vamos a matar! ¡Dropeando humito! ¡Fuera! ¡Aquí está! Ahí están ¡Aquí está! ¡A la verga! ¡Qué malas reyes! ¡Loto, loto, 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 loto! Está muy lejos La jugué pésima ahí ¿Por dónde puede venir? ¿Por árbol? Estoy allá por mí ¿Por ahí? ¿Por hacia atrás? ¿O por ahí? Yo cubro acá Yo cubro acá ¡Jupax, no! Ahí ya tiene cubierto Cubre a sacar este daño La... la... mi... Va a guardar, va a guardar, creo No, no está FK No, FK ni nadie O sea, lo... está esperando, güey Sí, yo vi que se vino a parar acá, pero... ¡Estaba ahí en árbol! ¡Estaba ahí en árbol! ¡Listo, güey! ¡Hace cool! No, 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 no No me murió, ¿verdad? No, sí, yo, sí, yo moriré A ver, ¿te compro? ¡Ah, o no! Te vamos de igual, creo Sí A ver, Bart, eso sí me sale Venga, muchas gracias Estamos jugando lento, ¿no? ¿Estamos jugando lento? Podemos cambiar el timing Y entrar rápido en esto Bájalo Pero si aquí tiran humo Y tira su granada a la perra Aquí, humo acá y humo acá Hemos que tiene... Hemos que tiene ese perro ulti, eh Humo fuera Tengo ulti, déjame Podemos entrar con mi ulti No, no, déjame Tengo... puedo entrar con mi ulti Me encargan, DUR VIA, ATRÁPENLO RECENIENDO TERRENO JOTCAS UNI FUERA GRANANATIA GRANANATIA NOOOOO Ah, tiraron un poco Se cayó el infierno Nooo Nooo Arriba de mí, arriba de mí Arriba de mí, arriba de mí COMO SI NUNCA ME HUBIERA IDO Granada de enjambre Está por acá No, atrás me trajo un cortazo TAMB Hay que pedido, wey Lo que estoy en la mierda Acá en... 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 Buena Tienes ulti... y... Dani Ahí arriba una ulti estaría de poca madre en la pared Arbolo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo 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 NOOOOO Whoa Donnie Donnie Wey Güey... ¿No viste las patas? Verga, dos segundos, güey. Ah, güey, bitch, bitch. Güey, le bajé 100. Solo fallaron esa vez. Y la verdad, nadie extrañará ese dedo. Güey, yo no vine. Aqueras me bajó el otro perro, güey. Que asco, ya estaba inside. Aqueras me bajó la puta. Me bajó la puta kill, güey. Bacala. Verga, la pinche... Sage pone su moro en mid siempre. Si, güey, siempre. No pienses demasiado. Ese es mi trabajo. Aquí mismo. Camara desanimada. ¡Fucky Archie! Tropeando humito. Somos usando un sartinela. Prohibido mirar. No, mames, yo no te... no te vió. Los encontré. Aquí nomás están. Se fue cuando se encuentran, ¿no? Intentamos rotar, intentamos rotar. Ahí está el Podenex esperándonos, ¿eh? Recargando. Aquí está mi... ¿Por dónde, Lala? Aquí mismo. Aún no es otro. Inreferable. Ventage. Hola, Virgen. Puse otra, puse otra. Prohibido mirar. Ya tengo un nerval. No hubieran dejado el Spy, güey. Se acaparon las bromas. Aguas, 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 aguas. Enemigo, esto te está duenas. Batando. Aguas, nos puede llegar de atrás. Dani, Dani. Quedan 30 segundos. Encantador. Entren, 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 entren. Estabas el que tiene el Spy. Voy, 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 voy. Ande, planten de una. No, se me sacaron las balas. Tengo 13 balas. Va uno de estos. Spy, plantada. Acá está una. Acá hay una. Tengo 13 balas, tengo 13 balas. 18 segundos, flecha. Encontraron mi cable. Encontraron un árbol ahí. Arriba, arriba ahí en árbol, arriba. Ahí que me ilusiono a la perra. Un enemigo sigue en pie. Estaba en árbol, ella. Aguas arriba, Dani. Está expuesta arriba. Ahí lo mataron al lado, güey. Desperdicio. Llevo 80 a la raíz. Si no, es que no lo han curado. Ya no estaba arriba. Ya aquí está. Bueno. Me cagué, güey. Calcetas de la suerte. No me fallen ahora. Mi mola. Ya no sé. Píllamelo, píllamelo. No tengo, güey. Juegan acá lento. Me voy con alguien por acá. El árbol. Y entramos todos juntos. No, aún no. Chimón, chimón, chimón. ¿Con quién? Yo, yo, yo. Los encontraré. Vamos a jugar súper lento acá, ¿no? No, por algo. No, por algo. Vamos a piquearte primero. Sí, sí, sí. Ay, verga. Hice ruido. Yo voy a piquear aquí para la caja. Sí, 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 sí. Sí. ¿Hay alguien en mid? Sí, sí. No mames, Bart. Te pasaste a depender. ¿Cuarto o no? ¿Dónde están escondidos? Revelando zona. ¿Entrando? Entrando, entrando. No, no. Está aquí eso, madre. Me voy, me voy, me voy main. Bueno, el bot. Vicky, 1, 2, 3. ¡Mintana! Voy a entrar por árbol. Tiene efecto. Cámara desactivada. Atrañaron Krakadouch. Dato eléctrico. Un enemigo sigue. Buena. Está en árbol. Está en árbol, está en árbol. Jugu, juguemos main, juguemos main. Todos. Sí, vayan. Ya no alcanza, ya no alcanza. Aquí, desde aquí ya no llega, ¿verdad? Aguas ahí, los pueden matar de ahí. Ganada de enjambre fuera. A ver. Era muy entero. No, no se puede matar. Tiene locales para mambas dos. En una nota de todo. No, no se puede matar. Tiene locales para las cosas. Está más bien. Hay que matar. Pero el puto muro es esa perra, wey No entramos por acá, lento Simón, lento, lento, hay que aguantar también Aguante, no aguante, me van a tirar a esta granada y... Tira a esta granada, esa perra Aguas, se puede haber pegado a alguien Cuidado que alguien puede estar aquí nomás A la derecha Esa es misa, quiero tirar a Rau Tira a la banca, va Tira, tira, tira ¿Vas a agarrar la orbe o la agarro yo? Agua, banca, banca Esto va dentro de humo, wey Spike, suelta en vez No te lo creo, wey No te lo creo, wey Puto, finish, ¿qué hace ahí, wey? Con Spectre, el pibesito, vienes arreglando, wey Este es para pasarse, wey Tengo Spike, ¿qué hacemos? Vamos, 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 vamos Bueno, uno que vaya por atrás y nosotros vamos por mid El de la Spike, bueno, ya Dropeando un hito Dropeando un hito Pinche, Ronald, ya hubiera pasado ¡Va uno de estos! No, pues estoy viendo, estoy sacando ahí Quedan 30 segundos La, 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 la Enemigo detectado en mi Ni le piqué, no le piqué, no le piqué Por lo menos 80 a ese, verga, perdón, sí le piqué No, le decía, le decía que... Bueno, hay unos árboles, venga, 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 venga 40, 40, 40 Un enemigo siguiente Sin apuntar, wey, me dio todas, wey No, 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 no Verga, wey Madre, viene por atrás Tengo ulti, tenemos ulti, tenemos una, una casa insegurada ¿Saben qué deberíamos hacer? ¿Dónde, dónde? Entramos por B, wey, con mi ulti Lo que podemos hacer, Lalo Es que tú me acompañes por acá Y lo esperen acá Y tú vas a poner tu ulti acá, mira En árbol Ok, 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 ahí va En árbol te voy a marcar ahorita No me deja poner esta madre Lo más seguro, lo más seguro Ahí No, acá, no, acá arriba Ahí Pero es que ahí lo pueden ver, pues O sea Sí, 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 sí Los encontraré Lo más seguro es que Lo más seguro es que Lo más seguro es que Estamos cubriendo acá Y yo voy viendo The Mid-Bath Bueno No, está ahí, está ahí, está ahí Ahí vas, con tu puta puta Yo veo a mí, yo veo a mí No, sí, vigílame ahí, vigílame ahí, porfa Ok Gracias ¿Están yendo? Cerro la puerta Púrme, eh, yo voy a... ¿Lo tiro ya aquí? No, 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 no Está adentro Shifting, Dani, shifting Shifting Yo cubro, Vinos Pongo ahí Voy flecha, una, dos y tres Ponla, 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 ponla Acá, corto Fuera Venga, Dani A la verdad A la verdad Granada Cura de la de arriba, puto Seguí en la granada No cerraron aquí la... Es que era de riera, no me destruyeron Colocando granada de encombre No, la cagué arriba, güey, 40 lleva a esa perro, güey Esa mamada 80 se esta curando el phelix hay una hay uno hay uno tienen que salir si tienen que salir no tienen que salir en cuanto busquen a lalo ultimo jugador en pie un enemigo sigue en pie dime donde estan escondidos tengo mi ulti fuera fuera ay samaraldo puta madre que asco en vez de la estufa en vez de ir a desplantar me fue a matar ay a donde esta muy buena esta jugada esta buena si esta buena esa de tu de tu wiki a ir hasta bien hasta el fondo y luego explotarselo en el ano osea la ulti que hacemos hacemos full sac en a o vamos mediano vamos mediano esta es la cambio no esta es cambio no falta que hacemos que hacemos nos vamos dani vamos si si vamos por mid no puso eh van a piquear entonces ya se ven en esta puta salieron ya en arbol yo te estoy vigilando en mid ve limpiando ahi acuerdate de limpiar derecha wey yo decía que entramos mercado wey podría ser eh estaba arriba el pinning del pusieron muro pusieron muro sorracha abajo bot al arma afuera no 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 va uno de estos vantage pero puede 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 ayuda ayuda que encontraron mi cable nooo la kill you esta dentro de saiz esta en saiz kill you kill you esta aqui aguas aguas entro con ulti este puto wey come on oh mames no me siguieron cubriendo atrás buenas represiante nooo quero que pendeja agarren el spade no hay nadie inside bueno 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 wey que si se valla que pedo como no te matas a mi Última ronda 1 y ho Me compro, me compro No me alcanzo para comprar tío Yo te compro Ahora que no están poniendo muro podemos hacer la de mid eh Si hay muro nos vaqueamos a la verga O vamos a arbol Pon tu humo ahí este Aquí Cloth Esperate un lag Prohibido mirar Vigilo izquierda Entramos por full atrás no No mames me dios la madre Igual a mi wey me dios que pedo Me dejo a 10 wey Ya no puedo ir primero No 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 Yo tambien Ah, se supone ¿Cara que me pillo Ghost? ¿Y Dani? Eh, aquí necesitamos un humo o acá Pero todavía no, todavía no, todavía no, calma ¿Dani? Ay, yo se hago Hay que arreglar, chico Hay que arreglar, chico ¿Solo uno de nada? ¿Dos? ¿Escendemos? Si, yo con el otro Mira, nada me he hecho He sacado ¡Prohibido mirar! Buena, gracias ¡Aún no está lista! Puedes ir a andar Buen humito, buen humito Justo aquí ¿Otro humito? Ya no tengo más 10 segundos Enemigos detectados en A Buena, venga Corta Spike caído en A No mames Ahí estaba el Soba también No, el Brimstone creo que era Pasó a la izquierda, arreglado bien Están rotando, están rotando Están rotando A la izquierda está el Brim Dos segundos, tengo flecha Le hice daño al Brim Pero no estoy infectando Brim pasó ya Uy, la verga, están en mid Están en mid Están acá ¡Prohibido mirar! ¿Tú pusiste eso? Sí, yo ¿A la izquierda? Vigiene a la izquierda Sí, sí, sí Vigiene a la izquierda No, lo hubieras metido a... Quedan 30 segundos En main Ya no había chance de vigilar Ya Enemigo detectado en B ¡Action! Pues a la izquierda Main izquierda No mames, wey Qué pedo Quedan 10 segundos No, ante 4 No, ante 4 No, ante 4 No, ante 4 Colten no les da tiempo No, no No, no, no O sea, es que ya no tenía balas Es muy lenta la chaine Sí, barbatéa se recuperan Mantente alerta Se forzamos, ¿no? Pero tengo que comprar la habilidad, wey, me quedo mierda así. Me quedo mierda así. Me quedo mierda. Te pueden cargar un humo acá cuando... Si viene. No lo marcaste, no lo marcaste, no lo marcaste. Aquí, cuando si viene. O sea, pero bien puesto así en la entradita, así como lo pusiste. ¿Qué? Ahí están. Ok, hay uno en B. Hay uno en B. Hay uno en mid. Buena, Dani. Verga, Mike. ¡Qué puto! ¡Hay alguien en mid! Oh, bien en B al parecer. ¿Qué llevabas, Dani? ¡Mata, Dani! No, 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 llevaba esta madre Bulldog. Pusieron esa mierda, wey. Justo aquí. ¿Ya entraron? Ojo el dedo. Pusieron... Esa perra puso muro, wey. Tropeando humito. Tengo cargas. Spike, suelta en B. Refrescante. Tengo flecha. No, se me escapó. Ya no voy a ir a buscar. Tengo tres de mirada. Un enemigo sigue en pie. Spike, suelta en B. Spike detectado. Ahí está, se pasó. Quedan 30 segundos. ¡Paqueate, Lalo! ¡Paqueate, Lalo! Ahí está, ¿dónde? Lalo, wey, no. Este es un bodyblocking objetísimo, wey. Perdón. Casi me mata ese pendejo. Recargando. Lo malo de ser inmortal... Es que no puedo fingir que me morí. ¿Qué? ¿Y por qué cambiaste? No, me la encontré en el piso. Es que andaba con Ghost. Ah, bueno. Está chido el Stinger, wey. Voy a... Alguien que cambie conmigo. Yo quiero currirme. Va, 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 va. Perro, perro, perro. Eh... Bueno, a ver. Cambia, 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 cambia. Ya cambié yo, ya cambié yo. No, tú no. Tú no, tú puedes cambiar. Sí, sí, sí. Ahí, ubica tu flecha. Lanzo mi granada. ¡Abaja, abajo! ¡Le disparé a alguien! Eh... Tomo, me voy a quedar aquí en B, wey. No. 場vero. No. Es una the** del K, wey. Está ganando ahora, eh. Lo robo, lo robo, lo robo. ¡No! ¡Yo de aca el aquí, yo de aca la kill yo! Yo de aca la kill yo. ¡Lo rob a la kill yo! voy a guardar creo 34 güey aguanta juanca no te lo voy a dejar no no esta madre mierda pinche de miel de mierda esta madre me paso moviendo perro de mierda me compran por favor si pida ese verga tiene mas dinero que nosotros pide dani pide dani porque no agarraste bandar dani porque la recogí del piso ya le chupo el diablo la recogí del piso espérate espérate perro de mierda puto puto dropeando humito se acabaron las bromas estan muertos a la verga si la cague perdon puta madre que asco que enemigo detectado en B destruyeron mi torreta colocando el granado de sangre spike plantada que cae hijo de perra que hizo este bau a la vez le bajé un juego de vida todo esto 80 te va a hacer ahí ese puto eh buena y los sentaste de un verga a los negros estupidos hui le bajé casi negro estas bien buena ostro sentado te vas a estar holdeando juego que te pueden llegar a la derecha si pasaron eh si ahi que te le saca mierda pues guarda 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 buena buena ojo el meta voy a guardarte voy a guardarte mira ten parte te voy bien lo puedo llevármelo te voy bien lo puedo llevármelo te voy bien te voy bien ¿me puedes llevármelo? por favor, amigo gracias ay cómpreme cómpreme yo no llego no alcanzo ni el tiempo pudiendo nadie ya no se mueven así de padejo por favor gracias seguro que le sacare provecho a esta banda Cuidado porque pican ahí en mid Muertame 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 Y la rey también, pica, pica Eso, ace, ace, ace Puede ser No, no, no tengo mucha vida Si, yo, yo la vi Yo tengo la partida Un enemigo sigue ¡Ojo! 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 Ahí lo tienes En main, en main Le hice una bala de Juan ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos! Tiene 80 de vida pero ya se curó eso Sal a volar Justo me se huele Enmigo marcado ¡Tuto! Póngale, póngale No se puede más fácil Suban la dificultad a los No, ponen a la verga Easy tuto, póngale, easy tuto No, ponen a la verga Póngale, póngale, easy tuto Verga A ver, no, vete, ¿dónde estás? Vende, 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 vende Este, de pinche Lalo Vende, vende, vende Lalo No, agarra Le dije Lalo, no a ti, puta Ojos abiertos ¿Qué pedo? ¿Dónde lo agarraste o qué? Ah, no, mentira Cómprale Cómprale Pensé que era Ayuda acá Pon un humo por la entrada Oh, oh Tropeando humito Ni de la entrada Encontraron tan cuidado ¿Quién es alguien? ¿Quién es alguien? No, 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 no No asesinarán a mi sagrado Se vierga, güey Ok, güey Hostile, eliminado Perdí tiempo valioso ahí Regresándome al No eres preguntado, güey Bien, top, mid, top, mid, top, mid Pasó uno Creo Tropeando humito Dime, ¿dónde están escondidos? A la vez A la verga, qué rápido yo Chequenme el mapa, chequenme el mapa Cuidado, chiquenme, ya lo tenemos Chimo, yo estoy cuidando top Cuidado acá No, 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 no No, 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 no Qué asco, güey Quedan 30 segundos Un enemigo sin aquí Ahí está, está con, está con la arena No, no sé, eh No, no la vi las H Sí, sí, sí ¿Para qué la rompes? Enemigo detectado en B No sé, alguien Rony la disparó y Yo no le da tiempo Quedan 10 segundos Güey, qué bonito, güey El trigger Trigger, no lo matan al Lalo Esa, esa, esa Eh, pendeja Esa, la verga Randal, Randal Esa, ese Punto y gana ¿Cuando gana No tiene todos sus aparatos en el laboratorio? Alguien dijo Sí, compre, 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 compre Sí, yo tengo, bro Verga Qué rápido se le da para comprar, güey Alar, 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 vende esa mierda y te compro. No la puedo vender porque es la que traigo desde hace tres pinches rondas, güey. Bueno, tengo siete mil bolas viejo. Desde que me dice que hace mi Ace, güey, no he comprado, güey, no mames, güey. Alar, Alar, te compro una... Shhh, shhh, shhh. Vamos a ganar, vamos a ganar. De hecho, sí, la verdad. Escaneando el terreno. Ya lo piqué en mí, ¿por qué? Ah, sí, ya no logro, güey. Se usa la UDL por tres rondas, pendejo. Tranquilo, Lalo. Diego, perdón, perdón. Sí, ahí está, ahí está piqueando el pinche Poenix hasta acá. Ahí está piqueo yo, piqueo yo. No, 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 hasta aquí está el Poenix. Ahí está el Poenix. Ah, ya, ya se fue. Help, help, help. Voy, bro, voy, voy, voy. Voy llegando, Rony, voy llegando. El humo, el humo, el humo. Prohibido mirar. Buena. Seis segundos, cinco segundos y flecha. Tengo a uno. Ah, será mejor que Joran. ¿Cómo me sigo en el aire? Un enemigo sigue en pie. Porta Spy caído en A. Impecable. Hola, verga, hola. Ganan los mansos. No, el humo se dropeó ese perro, qué asco. Sí, güey, qué bien lo jugamos, eh. Carreado, le pusieron al pendejo. Yo, güey. Y... Eh, qué le dolió. El Papi AMLO le dolió, el jaja. Le dolió que lo maté. A la verga, dos oros, güey, no mame. Neta, eran dos oros. Ostenente. Oro, tres, era el vinging. Qué put**. Ay, el papi AMLO, qué tío. Subía esta plata, 2. y me dieron 20 punta con ustedes me dieron 26 23 y otra otra y me llamo a las tres y mejor sí 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 al arte quiero mucho al arte quiero mucho Mira, ¿por qué nos estás buscando? No sé ¿Qué fue el pendejo que le dio? Basta Basta uno, basta dos Basta diez Es que digo A Basta H Bueno, Ignacio Hidalgo 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 Hulanda 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 Animal Hidalgo Ormiga Ah, no Si, Ormiga Parece un insecto, ¿no? Lalo, estamos echando basta, verga Tome, chame Puta madre, Lalo A ver cómo te gusta cagar la puta mierda, bro Ey, echame basta, echame basta ahorita Oye El basta online del mundo online Ah, no, 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 basta Hablar, hablar del que estamos ganando con Jesse de puta vez ¿El que estamos ganando con Jesse? Ah, no mames, estaba bien culero, no mames Está bien chido, wey Eh, sí, está chido Marinar Hombre Hola Hola ¿Hola? Tarkin, vete 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 Humos ¿Quién es la perrada? Vita virga Vita virga Vaya en el puto ciclo de ese perro Échale dinero ¿Cuándo compraste perro? Una buena clover Juanca Orinar Juanca, cada rato orinar ¿Cómo orina el Juanca? Que se cheque su... Así son los Así son los Que se puente su giga Que se puente su giga Así son los Así son los Así son los alcohólicos, wey Que ya se enfermó de la próstata, wey Hasta como que no había ladrado Un... Ya tenía tiempo, pinche perro, wey ¡Pinches perros! ¡Jajaja! Pinches perros, como me caen mal ¿Por qué? Oye, hola Oye, hola Es que aquí... El... El... El embajado de... El embajado de... El embajado de... El embajado de... El embajado de seguridad No pasa nada Está tranquilo Coita, verrio, sabe al todo, está tranquilo Ah, era mentira Era mentira, de hecho era mentira Nunca se escuchó la bala, dicen Dijo Ronaldo que te puentes tu vejiga Porque cada rato vas al baño Ah, qué pendejo idiota Yo tomo de madre agua, viejo, yo me hidrato Y Lalo, Lalo, viejo, esas son las consecuencias de un alcohólico Por haber Lalo, Lalo Eso sí lo dije Sí, verdad, es que lo dije Lalo, bróndale, verdad Eso sí lo dije, güey Sí, viva pura coca, viejos A ver, qué asco Qué asco, ¿sos puto? Qué asco tomar pura coca Pubs, pubs, mañana fucking pagan Ey, vamos a ir por la ciudad, neta, verga Mañana por fin pido mi tele, viejos No, verga, todo se va a apagarlo Ey, pendejo Falta estupa depositarlo de la albercada Lo voy a depositar ya que vaya yo a ir, verga Cuando se vaya a dar otro tantoso de la paga Oh, bueno Ey, este... ¿Qué vas a comprar, güey, verdad? Sí, pero creo que ya no, güey Tengo que pagar la tanda Y tengo que pagarle al Ronnie Y pues ya lo que me sobra, güey Anda, no te metas a tanda, viejo Es la peor chupadera de paga, esa madre Son de mil barros, güey Quincenales Hola, verga ¿Y cuánta te va a tocar, pues? Cuántas salgas Pues, cinco o cincuenta mil pesos, verga No, de hecho, pues está bien, está bien Porque, pues, eso lo puedo ocupar para acá, güey Eso y eso Está muy bien, está muy bien ¿Qué número te tocó, bro? El último, el mejor siempre El siete No, mames Y llegó para tocar el siete Perdiste, perdiste dinero, bro Inflación, inflación No, mames ¿Y cuándo te va a tocarlo? En... a ver, estamos a... Pues es quincenal, güey O sea, va a ser rápido Hasta diciembre, dicen Abril Por ahí a finales de mayo En la última quinta de mayo Va a estar bien pagudo el perro Cuando vayamos a Cancún Él va a pillar solito el carro, bebé Pero ojalá se pueda ir, güey Si no vas Considente, le mando a los dos amigos Es que, ¿qué voy a hacer, güey? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir en el trabajo, güey? Voy a faltar... Es que va a preferir su trabajo Que yo ni a Cancún Es que deja todo el trabajo También a los papás, güey No, vamos a dejar mi No, 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 no Te acero No les basta decir Yo cuando nos vayamos, ya le digo Alarte, van a ver en la madre Lol Uy, tú, los de hace rato Está back No Que está atrás Lurk Impecable Me robó ley Bien, sigan concentrados ¿Cuál ley sería el que haya matado? Rony, Pepper, Rony y otro Alar y Lyrium Alar y Lyrium Nada, nada, nada ¿Será que no te dejan ir, Lalo? Yo creo, ¿eh? Porque Lalo es pen O sea, me van a decir que no vaya a vivir solo Lalo, ¿cómo estás? Imagínate los secuestran al niño Chambeas y estudias, mamá Que verga Lo romperé Desestabilizando Limpiando Limpiando y que me hubiera ido cagado Recargando Todo de pendejo, güey Cuántos perros más ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que mantener las apagallencias Ey, pero a quien ya le hicieron Love Bombing de acá ¿Qué? Ey, yo, yo, yo Ey, yo, yo, yo Que odio, Valeria ¿Qué es eso? 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 No sabe qué es Love Bombing Que se lo hacen y no sabe, ¿sabes? No, no sabe eso, por favor A ver que se va a llegar arriba Pinche ese humo no llegara nunca, güey No mames, ese humo que, güey Hasta... Hasta ma... Hasta mi... Pinche humo, güey Mi propio equipo me cegó dos veces, güey Último jugador en... ¿Qué? Ya me había ido ¿Qué será? ¿Qué? Te hizo A Hasta mid el puto humo, Lalo, qué pedo Güey, Lalo, me cegaste, güey Última ronda de... Si vas a trolear mejor, dilo Voy a trolear y ya te decimos No, pero fue el segundo, güey Puto No, de hecho, esquivé el pájaro del banca Jejeje Jejeje Vamo Güey, ya sé cuál será nuestro proyecto final de semestre Modernizar la central de abastos, güey Todavía sigue estudiando Lalo, no mames Seguía desacabado, güey Así son los negocios ¿Qué? Se me parece que como él ya acabó Ya todos acabamos, güey Pues sí Ven, déjalo Que siguen estudiando Vete la verga No mames, que sí me dio, güey Cúrame Cúrame Sky 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 Ah, la verga, güey Es sumada Fuera, 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 fuera ¿A quién se llevaron? ¿A quién se llevaron? No Contrato terminado ¿No tienen mangos? Sí Pero mi equipo me pone vulnerable con su puta madre, la de la enche de alarte Claro que si, 106 y hay 116 también, claro. Ahí se lo pone, no tiene idea. Juan, te hizo suya, te hizo atrás, 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 atrás. Se activaron walks, se activaron los walks. No me hizo suya, Betama. Me vio en los. No tengo cagas. No tengo cagas. Está en el porno burro. Ey, Lalo, pero si no vas a Cancún, güey, no es que paga huevo todavía lo de Lerby. Sí, obvio, güey, no mames, no voy a dejar que eso pague. Es que vas a perder como 4,000 baros, no digas mierda. Ah, la verga, no, ¿qué? ¿4? Pues sí, los dos de ahorita y los otros dos, ¿no, pendejo? ¿Cómo? No, verga, Lalo, vamos. No mames, son 1,800 y aparte 1,800 después. No sé cuánto vamos a pagar ahorita después, güey, no me acuerdo. Sí, son, son eso, güey. Son 1,800, ¿no? No son 1,800 ya de todas las dos. Estaron de verga estos brazos todos. Me dijeron el hotel más chido. O sea, después vamos a dar otros 1,800. ¡Fuera! ¡Cubre de puta! Después vamos a dar otro, sí. ¡Esa fue la mitad de las dos! ¡Recargando! ¡Esa fue como de 2 machos nomás! ¡Esa fue como de 2 machos nomás! ¡Ya! ¡Recargando! ¡Qué p***! ¡B*** el Ronald no lo voy a magitear, puta la! ¡Ahhh! ¡Ahhh, soy una mierda! ¡La club! Yo le hice 300 al ayer, güey. ¡B***! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Último jugador en pie! ¡Eso es sexo! ¡No, sexo eres un p***! No, ¿por qué te...? ¿Por qué desvelaste ubicación, güey? Se fue, salió, salió, salió Pero se fue a la derecha Va a rotar hasta A Se va a ir a Sunset De hecho, sí va a rotar hasta A Ahí lo ves que es Spike plantada ahí en BPR Quedan 30 segundos Te sentaste en tu propia riata Wey, dale, que pedo Donde no lo mataron, tío, yo al vasco online Nos movemos como una unidad, ok Quiero nadie, eso lo arruinen la estrategia ¿Qué peso pluma? A Nicki Nicole se la cogería ¿Y será que sí, wey? Ah, mami, wey Estará muy pendejo el puto peso, no se la cogería Antes de estaría muy idiota Wey, no creo, eh No creo que No, mami, es como no se la cogería No, wey Sí, vergana Ella es virgen, wey ¿Qué? Siguiente Ah, la verga Estos vergas como piquean a lo pendejo, miren Ahí está por pendejo El Ronald sabe que siempre estrope mi pajarote Y va a asomarse Y la club, wey, es muy buena, wey Chírate como me la pollo Oh, ustedes están muy malos Enemigo detectado en B Hola, 75 le hice a la puta de mierda Está muy abajo, mi pinche disparo Ay, Dios Wey, lo mataron Por pulle, la gracia de Dios Entra corriendo Entra corriendo, chingue su madre, wey Quírate las patas y mande a ti Trasera a tu vandal, tonto ¿Cuál vandal? No traía vandal Un enemigo sigue en ti ¡Ya se vive! ¡Es mi turno! Mira, te hubieras girado la vandal que te dije Te hubieras dado la ventana ¿Cuál puta vandal? No traía vandal, pendejo Era una vandal 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 ¿Qué iba a hacer con una vandal, wey? ¿No iba a poder coger? ¿Qué iba a hacer con un espectro, wey? Yo quisiera coger una vandal Una vandal Bien, pendejo, lad Bien, super puto Fórico, radio Bien, aquí Bien, aquí Bien, como a chamaquita hiperactiva Te hicieron Desestabilizando El puto duelista, pendejo Se acaparon las bromas Están muertos Creando cobertura ¡Algón, fuera! ¡No! ¡No la tiró! ¡Ah, la verga! ¿No que estaban cuidando de mí, verga? Nadie Nadie vino a mí Solo estaba yo aquí en A solo, wey Me llegamos a lo verga Como a chinchos Equipos de mierda, wey Ojalá perdamos, wey Pues lo que estamos malo, wey A la verga, wey Chinguennos a su puta madre todos Los ojos Punto y gana Ahí es como Hijo de la atención Bloquea la homen Hijo de puta, wey Ya le dije que no No, perdemos Perdemos, perdemos Si perdemos, perdemos No, perdemos a la verga Sí, perdemos a la verga Ganan los atacantes ¿Por qué son tan pendejos, wey? Ya lo voy a vivir, ya me voy a vivir Capaz y ahí, capaz y sí Ey, sí, vamos a ganar Qué ganas de agarrar Qué ganas de agarrar los avergazos A todos A los dos pendejos se pusieron que sí, wey ¿Cuál? Todos se pusieron que sí, excepto yo Yo pienso que no, imbécil No te jajaja Ay, Juan Ay, Juan ¿En serio vas a decir eso, wey? Cuando yo estoy streameando, wey F6 es no, no, pelicón ¿Qué? ¿Qué? Chécalo, chécalo, chécalo Puta Que habían dos que no, wey Vamos a ver que había dos que no, pelicón Vamos a ver Así como No se puede hacer eso, wey Porque necesitan los cuatro, wey Puto